Voy a comenzar por una tierra que está vinculada a este espacio. El INRI en este momento está desarrollando un proyecto de reparación de vivienda en Sabanero. Tenemos unas 200 viviendas ya levantadas y aprobadas. Y probablemente en esta semana o la otra se inicie el trabajo de reparación porque ya se terminó ese proyecto en la Maguana, se terminó en la Cana. Y ahora vamos subiendo y vamos a entrar a Sabaneta, a Las Aguas. Ese es el programa que habíamos anunciado que contempla una 2039 reparación que ya están ejecutándose en 10 distritos y va a faltar en algunos distritos de la provincia que van a entrar ahora en este proceso. También estamos desarrollando el programa de cambio de piso de tierra. Aprovecho para decirte que si quieres lo que tengas, nosotros lo estamos levantando todo. Porque hay una voluntad del presidente de que a partir de este cuatrenio no quede un piso de tierra en el país y en la región, tenemos ese récord con nosotros. Además estamos desarrollando un proyecto de construcción de viviendas en la Mazda de Parfán, una 20 viviendas desde cero y tenemos contemplado ya en carpeta otro proyecto que son 37 viviendas más que van a estar distribuidas entre La Mata y San Juan, así como también el proyecto esperanzador que se ha anunciado, ya se están haciendo los levantamientos, es el proyecto financiado para clases medias y profesionales en sentido general que el INVI ya tiene colgada en su página el formulario para llenar y que una vez recolectada la información, vamos a ir entonces a los territorios a evaluar presencialmente a todo el ciudadano que haya solicitado en base al criterio de financiamiento que ha anunciado el INVI, que es un criterio novedoso y que se va a aplicar por primera vez en el país. ¿Cuál ha sido el método utilizado? Por ejemplo, en Sabaneta he escuchado y he visto en las redes sociales algunos dirigentes del PRM donde se quejan que no tienen conocimiento de lo que el INVI está llevando allá, que no se han tomado en cuenta. ¿Cuál es el procedimiento que se han llevado en cada demarcación? Mira, como político me he reunido con los compañeros de Sabaneta. Ahora el INVI es una institución del Estado que tiene procedimientos y que hemos partido todo nuestro procedimiento a partir del levantamiento a base de la pobreza, que es el censo que tiene el CIUGEN y precisamente hemos hecho ese levantamiento por las familias que están registradas como familias con precariedades de ese tipo en el CIUGEN. A los compañeros que participen, a los compañeros, pero tienen que entenderlo, compañeros, que estamos en una gestión de Estado y que la pobreza no tiene que entenderlo. Lo que estoy diciendo, hay compañeros, hay ciudadanos, hay gente del pueblo sin militancia que va a ser beneficiado en Sabaneta porque el producto de eso es el consenso de todas las instituciones de Sabaneta incluyendo al ayuntamiento, incluyendo a todos los que han querido participar de este proceso porque ya la parte política, yo que soy dirigente político, la discuto en el partido político. Como encargado del INVI, yo soy un servidor público pago por el Estado para dar servicio a toda la sociedad. En 30 segundos, ¿algún mensaje a toda la región que lo ve en televisión por Sabaneta, primero, live stream? Mira, primero estamos en una cruzada nacional que es la vacunación. Por suerte me ha tocado el área de Sabaneta y todo eso, estar coordinando con diferentes instituciones, con diferentes actores, todo lo que es el proceso de vacunación. Yo agradezco al plato que nos ha dado el ayuntamiento de La Maguana, el ayuntamiento de Sabaneta, el ayuntamiento de Las Aguas. Todos se han involucrado en un programa país. Entonces, lo primero es que mientras más ciudadanos tenemos inmunizados, menos peligro tenemos de que el virus continúe. En ese sentido, queremos orientar a toda la ciudadanía que acuda a los centros de vacunación que se están llevando en todo el territorio. En el otro sentido, la población que tenga fe y confianza en el que el gobierno de Luis Sabinadel tiene pautada toda lo que es una agenda nacional para impactar la sociedad en los sectores que han sido marginados tradicionalmente. Hacia ello vamos. Nosotros como institución tenemos un gran reto, tenemos una gran misión, porque la misión del presidente es desde su origen, eliminar la pobreza en el renglón que más podamos. Y el INDI tiene un rol, tiene un papel determinante en lo que es la eliminación de la pobreza, porque, como tú entenderás, solo el simple hecho de un cambio de piso de tierra por cemento pone a las familias en condiciones menos vulnerables a que lleguen enfermedades. Y eso es un reto que tenemos, todos los componentes del gobierno dominicano, todos los servidores públicos, que entendemos que desde el Estado hay que tener una visión diferente para llegar a impactar favorablemente a la sociedad. Muchas gracias, Nelcio Colcino, quien es el presidente.